¡Mala, arriba! ¡Mala! 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 Uno tiene que generar ideas, uno tiene que generar cosas y luego dejar que otro soma en la posta, generar nuevos liderazgos y la verdad que no nos equivocamos. En Perú hoy día es un país que sale distinto en el mundo. Es un gran honor, un gran honor darle una bienvenida a esta ciudad y recibirlos en esta inauguración de la que es ya la más grande fiesta gastronómica de América Latina. Muchas gracias. Voy a primero felicitar a los organizadores de este evento pero sobre todo a los cocineros de todo el Perú que hoy día vienen a exhibir lo mejor del arte culinario del país. Yo estoy aquí con Nadine, con algunos ministros de Estado que están aquí presentes. Hasta mi canciller se ha venido acá a comer. Hay personalidades que estoy viendo como embajadores de países hermanos y simplemente darles la bienvenida en mi condición de Presidente de la República pero un comensal más para también degustar la comida. La comida es fundamental. Hablábamos con los dirigentes, organizadores de mixtura de que ya desde la época del Imperio Incaico el trueque era en base al ají, al hucho. Desde esa época ya la comida era importante. Cuando los incas entran a la Amazonía después de muchas formas de tratar de penetrar en la Amazonía encuentran la clave que es con la comida y con la música. Así entraron y conquistaron las culturas anasónicas y se incorporaron al Perú, a ese gran taguantinsuyo con su arte culinario, con sus usos, sus costumbres, sus productos. La costa también aporta a lo que es la comida peruana. En esas viejas historias de cómo se inventa el ceviche cuando a los pescadores, a la época de la esclavitud enviaban a los pescadores y los dejaban sin almuerzo para que regresen con el pescado al puerto y no se queden mucho tiempo en alta mar. Solo les daban el limón para luchar contra el escorbuto. Y ellos, esos esclavos, aprendieron a macerar el pescado en alta mar con el limón, produciendo el primer ceviche peruano. Por eso es que el ceviche es peruano. Y así hay muchas historias del arte culinario. Lo fundamental es que hoy día la comida puede unir al pueblo, puede unir culturas y creo que vamos a trabajar juntos y que ojalá la cocina peruana se incluya dentro de lo que es el patrimonio de la humanidad a través de UNESCO, que creo que es un clamor de todo el pueblo peruano. Por eso quería venir aquí a respaldar lo bueno que hacen los peruanos. Lo bueno que hacemos y que hacen justamente darle otro sabor, otra tonalidad, otra imagen más positiva del Perú ante todo el mundo. Y no quiero quitarles mucho tiempo, creo que todos queremos probar la comida, ya va a ser mediodía y todos estamos con un poco de hambre. Así que los invito a que ustedes inviten a sus familiares, a sus amigos, etc. a que vengan acá y que esta feria, la gran expectativa que sean cientos de miles que vengan acá a probar la comida. Yo vengo, he estado en muchos sitios del país, normalmente comiendo lo que llamamos rancho de trócalo. Y sé apreciar lo que es la buena comida también, tanto de la selva, la sierra y la costa. Cada lugar tiene su magia, su forma de preparar su comida, su sabor, su toque. Y creo que acá lo que se está haciendo es darle calidad a esa magia, a ese sabor. Muchas gracias a todos ustedes y que viva Mistura.